Que dos bebés que nacen sanos se descompensen, fue extraño. ¿Alguien del hospital avisó, preguntó, diaviso de una situación extraña? No. Pasaron los días, entre el 18 de marzo del 2022, hasta ahí no había causa judicial, no había denuncia, y el 23 de mayo del 2022, en esos días, en esos poco más de un mes, siguieron apareciendo en distintos días bebés que nacían sanos y se descompensaban, pero podían salvarlos. Este 23 de mayo del 2022, se da nuevamente la misma situación, nada más que se contabiliza la segunda víctima. Ese 23 de mayo muere otro bebé. Todos, mismas características. Pero hasta el momento, y esto es lo más reprochable de todo, no había una causa judicial. Decimos esto porque está imputada también, por supuesto, la directora del hospital en ese momento. ¿Cómo puede ser que se descompensen todos estos bebés en un lapso de tiempo y nadie sospeche que hay algo extraño, ¿no? Absolutamente. Cuando nacen perfectamente. Hasta que llega la noche negra. La noche negra es la del 6 de junio. Ese 6 de junio del 2022, presten atención a esto que les voy a contar, se dan 4 nacimientos de 4 bebés que de vuelta nacen sanos y a las pocas horas empiezan a descompensarse. De esos 4 bebés logran salvar a 2 y 2 mueren en esa madrugada del 6 de junio. Fue el punto final para esos días del 18 de marzo al 6 de junio y los que los bebés nacían sanos y se descompensaban. ¿Por qué decimos que fueron? 3 meses. 3 meses. Y la denuncia motivada por los padres, no por la misma situación. Motivado por los padres. Ese 6 de junio los padres van y hacen la denuncia y dicen, acá pasa algo raro. Y la justicia empieza a investigar. ¿Y cuál es el primer paso para investigar? Hacer autopsia a los 2 bebés que habían muerto el 6 de junio. A los bebés anteriores, como no hubo denuncia judicial, no hubo autopsia. Pero a estos 2 bebés muertos el 6 de junio, sí se les hizo autopsia. ¿Y qué se determinó en esa autopsia? Que esto es clave. Que tenían en su cuerpo, en su cuerpito los bebés, potasio en exceso, en un grado no compatible con la vida. Para pasarlo a palabras llanas, alguien les había suministrado, muy probablemente, mediante una inyección de potasio, a sabiendas que eso los iba a dañar. De hecho, algunos de los bebés, no sé si estos bebés, tenían pinchazos en el cuerpo que no reconocían... En la planta de los pies. Exactamente. Tenían pinchazos en la planta de los pies. Entonces empieza a investigar para atrás la justicia y empieza a buscar cuál era el nexo que unía a todos los bebés. Los que habían fallecido y los que no habían fallecido. Todos tenían altos grados de potasio. Pero se dan cuenta que además había una coincidencia. todos habían sido atendidos por una mujer llamada Brenda Agüero. Brenda Cecilia Agüero. Los testimonios de casi todas las familias decían que Brenda Cecilia Agüero, enfermera del Hospital Neonatal de Córdoba, había estado en prácticamente todos los nacimientos. Había estado con los bebés... En el turno de ella había sucedido. En el turno de ella había sucedido. Además, había algo más que llamaba la atención y que forma parte de todos los indicios que la señalan a esta mujer como la asesina, ni más ni menos que de cinco bebés. Siempre era ella la que daba el aviso. O sea, en todas las situaciones... Y la que lograba a veces reanimarlo. Y a veces hasta lo reanimaba. ¿Qué determinó la justicia? ¿Cuál es la sospecha de la justicia? ¿Cuál es la hipótesis de la justicia? Que esta mujer lo que quería era demostrar ante las autoridades del hospital cuán apta era para hacer su trabajo, cuán destacada era para hacer su trabajo, cómo quería mostrarse con ese destaque salvando a los bebés que ella misma, según cree la justicia, envenenaba inyectándoles potasio en exceso. El tema es que en algunas situaciones con esa inyección de potasio que cree la justicia, que ella le daba, se pasaba, y los terminaba matando. Igualmente, en los otros ocho casos, cuando hablamos de tentativa de homicidio, es verdad, no llegó a matarlos. Pero podrían haber muerto, claro. Quedaron con secuelas, además. Otra prueba que tiene la justicia contra esta mujer. No todos los empleados del hospital tenían la posibilidad de acceder al lugar donde había potasio. No todos los empleados de ese hospital podían acceder a donde estaban estos suministros. Y en todos los casos, en algún momento, por más de que ella después lo niega, en algún momento ella se queda sola con los bebés. Y cree la justicia que ahí es donde les aplicaba el potasio. Y cuando habían revisado también su correo o su computadora, ¿no habían encontrado también información acerca de cosas que ella había investigado? Cosas que ella había buscado justamente. Relacionadas con el potasio y las dosis. Relacionadas con el potasio. Exactamente. Eso también en la pericia tecnológica. Pero hay otro dato que es peor quizás de todo esto que estamos contando. Le dijimos que el 6 de junio es la noche negra. Es donde hay cuatro bebés que se descomponen, dos mueren. A ella la echan del hospital el 10 de junio. Entre el 18 de marzo y el 6 de junio hay 13 descompensaciones de bebés sanos. El 10 de junio la echan. Nunca más hasta ahora que un bebé sano.